Hola chicos, bienvenidos al reactivo número 20 de la guía de la Universidad Autónoma de Baja California en la parte de estructura de la lengua. Yo soy la profesora Itzel y es un gusto estar de nuevo con ustedes en esta serie de reactivos, que son 50 reactivos de esta parte de estructura. Y vamos casi a la mitad, ya nos salta bien poquito para llegar a la mitad. Sé que es un poco cansado ver todos estos reactivos, pero la verdad es que te van a servir muchísimo, porque pues todo esto te va a ayudar para ingresar a la universidad que es la famosísima UABC. Y vamos a comenzar no sin antes recordarte que aquí abajita en la cajita de descripción te vamos a dejar un link que te va a llevar directamente a la plataforma de Univetas. Esta plataforma tiene muchísimo material de manera gratuita, hay simuladores, hay también ejercicios que te van a ayudar y te van a seguir preparando para tu examen. Y ahora sí vamos a comenzar con el reactivo, que dice lo siguiente. ¿Cuál es una oración copulativa? Primero necesitamos saber pues qué es una oración copulativa, o sea, a qué se refiere con copulativa. Y dice lo siguiente, el verbo copulativo puede ser tres, ser, estar o parecer. Vamos a ver qué es lo que nos dice la primera oración. Quiero ir al cine más no tengo dinero. Ok, este no podría ser porque no dice ser, estar o parecer, entonces no. Quiero ir al cine más no tengo dinero. Esta no es. Tan pronto llegan como se van. Tampoco no dice ni ser, ni estar, ni parecer, así que esa tampoco sería una opción. Antes de continuar, les recuerdo unirse a nuestra plataforma univetas.com, que cuenta con más de mil clases grabadas por profesionales de cada materia para tu examen de admisión. Podrás encontrar tareas semanales, evaluaciones por módulo y exámenes simulacro que podrás personalizar por tiempo, materia, nivel y universidad a la que te interesa aspirar. También tenemos clases en vivo en las cuales estaremos contigo en tiempo real. Te dejo nuestro enlace en la descripción para accesar a tu prueba gratuita. ¿Te acabas la sopa o no te doy postre? Tampoco sería copulativa porque no dice nada de ser, estar o parecer. El violín está desafinado y tú cantas mal. Esa sería la respuesta correcta porque aquí está el verbo copulativo. Está, de estar. Entonces, esta es la respuesta correcta. El violín está desafinado y tú cantas mal. Recuerden que cuando estás hablando de un verbo copulativo te tienes que fijar en estos tres, que es ser, estar o parecer. Y está bien sencillo este reactivo. Realmente aquí lo complicado, siempre va a ser lo complicado, es aprendernos todos esos conceptos. Que qué es un verbo copulativo, que qué es una oración copulativa o cualquiera de estos conceptos. Pero recuerda que en esta parte te voy a dar los conceptos necesarios para que tú los escribas ahí en tu libretita, en donde sea que hagas tus anotaciones, para que los practiques, para que los leas después. Y sea mucho más sencillo para ti decir si en algún reactivo te dice la palabra copulativa, ya vas a saber qué significa y vas a poder responder más fácilmente. Ya no vas a tener que estar ahí adivinando la respuesta correcta. Y terminamos con este reactivo. Recuerda suscribirte al canal, también activar las notificaciones para que sepas cuando se suba un nuevo video a Univetas y dejar tu bonito like, porque eso nos ayuda muchísimo a nosotros a llegar a otras personas y pues que estas personas también queden seleccionadas en la universidad de su preferencia. Y ahora sí, nos vemos en el próximo reactivo.